¿Hola? ¿Nuevo team? Amigos, las polémicas y dimes y diretes entre los exintegrantes del Team Infierno siguen dando de qué hablar. Como sabemos, ese famoso equipo se formó durante el reality de la Casa de los Famosos México, en la que Wendy Guevara resultó ganadora. Pero ¿qué creen? De tanto que se andan agarrando del chongo Sergio Mayer, Wendy Guevara y Poncho Benígris por los supuestos contratos que el ex-Caribaldi quería que la pérdida le firmara. Tal parece que ese team ya quedó atrás. Y algunos de sus integrantes ya habrían pintado su raya. ¿Cómo ves? En la reciente entrega de los TikTok Awards 2024, Wendy Guevara la rompió con su premio a la categoría Trend del Año. La pérdida llegó muy bien acompañada de Nicola Porchela y Poncho Benígris, quien por cierto sorprendió al aparecer con un vestido largo, negro, de transparencias. ¿Viste su look? En dicha entrega de premios, los tres anduvieron juntitos para todos lados. Según las publicaciones que compartió el empresario Reggio Montano en redes sociales. Incluso, el propio Sergio Mayer, quien también llegó al evento, confirmó que Poncho, Wendy y Nicola se pusieron de acuerdo para llegar juntos a los premios. Uy, ¿ya le hicieron el feo? Pero no solo eso. Benígris publicó un video en el que los tres amigos se reencontraron con Mayer en el evento. Ese video ha dado de qué hablar, pues según comentaron internautas, Wendy se nota incómoda cuando Sergio aparece y hace lo posible por no voltearlo a ver. ¿Será? Bien tensa la Wendy, nomás vio al Mayer. Ya reconciliense, pero no firmen nada. Internautas. Por si no había sido evidente que pintaron su raya, Poncho publicó una imagen en la que solo aparece junto a Wendy y Nicola, con un mensaje en el que recalca que son sus hermanos. ¿Limonazo para Mayer? Hermanos de la vida, me dio gusto verlos, el mismísimo top 3. Es lo que hay, Wendy Guevara, Nicola Porchela, todo el flow. Poncho de Nigris. ¿Qué opinas? ¿Será que de plano ya se terminó el Team Infierno y surgirá un nuevo team? ¿Qué se traerán entre manos Poncho, Wendy y Nicola?